Tiene un cuerpo que mata Todos la desean al verla bailar Su ave mueve su colita Rica frutichita, qué buena que está Tiene un cuerpo que mata Todos la desean al verla bailar Su ave mueve su colita Rica frutichita, qué buena que está Todos le cantan, le hacen palmas Su ave se empieza a meñar Qué linda que mueves tu frutichita Tú sí que la tienes, rica y sabrosita Qué linda que mueves tu frutichita Tú sí que la tienes, rica y sabrosita Qué linda que mueves tu frutichita Tú sí que la tienes, rica y sabrosita Qué linda que mueves tu frutichita Me la quiero devorar Me la quiero devorar Baila, baila Su movimiento y sabrosita Todos le cantan, le hacen palmas suave Se empieza a meñar Qué linda que mueves tu frutichita Tú sí que la tienes, rica y sabrosita Qué linda que mueves tu frutichita Me la quiero devorar Con sentimiento y cariño Para un gran amigo Desde el este del país Marcelito Tiene un cuerpo que mata Todos la desean al verla bailar Suave mueve su colita Rica frutichita Qué buena que está Tiene un cuerpo que mata Todos la desean al verla bailar Suave mueve su colita Rica frutichita Qué buena que está Todos le cantan, le hacen palmas suave Se empieza a meñar Qué linda que mueves tu frutichita Tú sí que la tienes, rica y sabrosita Qué linda que mueves tu frutichita Tú sí que la tienes, rica y sabrosita Qué linda que mueves tu frutichita Tú sí que la tienes, rica y sabrosita Qué linda que mueves tu frutichita Me la quiero devorar Con el sentimiento y el sabor de siempre Y todos le cantan, le hacen palmas suaves Y se empieza a meñar Que linda que mueves tu frutichita Tu si que la tienes, que salucita Que linda que mueves tu frutichita Me la quiero devorar ¡Ay, qué rico!